¿Cómo se va a llamar tu blog en La Mula? La Pura Purita ¿Es un blog que ya tenías antes? Sí, es un blog que ya tenía hace varios años, eran dos o tres años y que, bueno, a raíz de La Mula, pues he decidido trasladarlo y dedicarme ahora a escribir a través de esa trinchera ¿Y qué escribes? ¿Sobre qué temas tratas? La Pura Purita era una especie de complemento a mi trabajo en realidad era la forma de contar cosas que a veces en televisión o en el trabajo de periodista no se pueden contar cuestiones de espacio, de tiempo, en fin entonces La Pura Purita me permitía a mí no solamente expresar mi opinión quejarme o contar, no sé, información, un chismecito, detalles que no se pueden poner en un reportaje tanto en televisión como en prensa escrita y bueno, eso es Y ahora La Mula te va a dar ese espacio Claro, me parece súper interesante esto del periodismo ciudadano porque en verdad ese es el espíritu de los blogs y eso es lo que hace falta en la televisión hace falta espacios en los que la gente se haga sentir y se pueda quejar a veces la televisión no tiene tiempo para poder dedicarle 10 minutos a un hueco en la pista Un blog sí y tiene tiempo para escuchar a 50 personas la televisión no ese es el plus Así que tu blog va a alimentar en ese sentido a La Mula Alimentaría La Mula Sí, la idea es expresar opiniones participar, estar en contacto además con la gente y seguramente algunos criticarán mi trabajo también y serán bienvenidas a las críticas Ok, gracias 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 Gracias